Bueno, lamentamos mucho el cierre de la planta de remolacha de Los Ángeles. La remolacha ha sido un cultivo muy emblemático de Chile, un cultivo que llegó a tener hace 30, 40 años atrás cerca de 50.000 hectáreas. Y ya es un cultivo que está en 12.000 hectáreas. El cierre de la planta de Los Ángeles va a afectar en 2.000 hectáreas más. Esta temporada probablemente no vamos a poder sembrar más de 9.000 hectáreas. Y esto va a afectar a 121 trabajadores de planta, colaboradores permanentes de Llanza Los Ángeles. Y también en esa misma planta de Los Ángeles trabajan cerca de 270 trabajadores temporeros. Llanza se ha comprometido a reubicar al 50% de sus trabajadores. Llanza está modernizando su planta de Chillán para poder absorber toda la producción de remolacha del área de Los Ángeles y también de sectores más al sur de Los Ángeles. Así es que esto lo lamentamos, ¿no es cierto? Nosotros como Ministerio de Agricultura hemos tomado contacto con Llanza. Ellos nos han explicado las razones del cierre de la planta. Chile ha ido perdiendo ventajas comparativas respecto de otros países productores de azúcar del mundo. Pero yo también quiero rendirle un homenaje a los agricultores, a los productores de remolacha que tienen rendimientos altísimos. Uno de los rendimientos más altos del mundo son los agricultores productores de remolacha de Chile que producen más de 100 toneladas de remolacha promedio.